Buenos días, como les ofrecimos hoy, vamos a tener a Arturo Uslar Pietri en todas las partes del programa, en todos los segmentos. Es un gran honor que nos está haciendo Arturo Uslar, así que quédense con nosotros como siempre. Dentro de poco, Arturo Uslar Pietri va a cumplir 80 años. Cuando uno se encuentra, y además ha conocido toda la vida muy de cerca, con un hombre que ha logrado su vida egregiamente, uno se pregunta cómo es que eso ha sucedido, y uno se pregunta por qué ha sucedido así, y no de otra manera. Y uno se pregunta cuál será el balance, en este caso todavía provisional y destinado a enriquecerse de esa vida. Uno se pregunta esas cosas, y si tiene suerte, va y se las pregunta al protagonista de esa vida lograda. Y si uno es periodista, tiene más suerte todavía, esas preguntas se las puede hacer en televisión. Vamos por parte, del tiempo de tu infancia en la Venezuela, de Cipiano Castro, hacia el tiempo actual, y la Venezuela de tus 80 años. ¿Cuál es tu primer recuerdo, no íntimo, sino social, tu primer recuerdo de Venezuela? Es muy difícil que te diga cuál es el primero, porque yo nací venezolano, dentro de una familia venezolana, y mis primeras experiencias vitales tuvieron que ser venezolana. ¿A qué fue lo primero que te impresionó, para que tú lo recuerdes, algo social? De una edad muy temprana, por ejemplo, yo recuerdo en una edad muy temprana una visión casi fotográfica, debía tener yo cuatro años, algo así, o tres años y medio, y mamá me llevó a visitar a mi abuelo, el doctor Juan Pietri, y me acuerdo casi fotográficamente de él, que tenía una barba rubia, era un hombre muy imponente y estaba sentado, y cuando yo entré, pues yo le pedí la bendición, y él me bendijo, pero eso se me quedó así grabado en la mente, pero ese es como una especie de pantalla de linterna mágica, ¿no?, de aguerrotipo. ¿Y cómo era esa Venezuela en la que llegaste tú a la edad de la conciencia? Fui distinta de este país, desde luego. Algunas de las ventajas, o de las grandes desventajas que tiene vivir largo, en un país que ha cambiado tan violenta y rápidamente en tan poco tiempo, es que uno termina por pensar que uno pasó la mitad de su vida en otro país muy distinto y que ha sido una especie de emigrante a otra Venezuela. Y varias emigraciones además. De varias, exactamente, que no era el país que yo conocí. El cambio de Venezuela ha sido de una velocidad que no tiene parangón en el mundo. Yo no creo que ningún país ha hecho un cambio en 50 años de la magnitud del de Venezuela, para bien y para mal. ¿Y no es cierto, Arturo, que Venezuela ha, en medio de todo, resistido ese vendaval mejor de lo que era posible esperarlo? Cuando uno ve hacia atrás, uno dice, este país realmente tiene una estructura esencial, muy resistente. Sí la tiene y ha resistido vendavales muy graves. Desde el siglo XIX venezolano fue para que el país se acabara, ¿no? Y no se acabó. Y no se acabó. No, se llegó a pensar que había que dividirlo y que partirlo. Y no se acabó. Evidentemente hay una buena raíz, ¿verdad?, que está pegada a una tierra dura y no es fácil desarraigarlo. Pero eso no es ningún consuelo, pensar que uno es indestructible y que eso le permite adquirir todas las enfermedades a vida y por haber, porque se va a curar de ellas. No, eso no es el caso. Los países no llegan a morir, pero los países pasan etapas muy duras y muy difíciles y muy desesperantes. Ahora, ¿es mejor o peor Venezuela hoy que hace 70 años? En muchas cosas es peor y en muchas cosas es mejor. En aquella época el país era un país mucho más orgánico, era un país mucho más estable, era un país mucho más claro en cuanto a saber qué era y qué podía. Era un país en el que no cabían muchas locuras. Un país obligado por su dimensión y por su circunstancia a la prudencia, a la mesura, a un cierto equilibrio. Y ese país pasó a ser este otro país enloquecido, ¿verdad?, en la que la abundancia de medios nos ha llevado a nosotros una impresión casi de omnipotencia de que todo se puede hacer y de que no importa y de que todo se puede errar y volver a errar porque hay con qué remediar esos hierros. ¿Aún ahora crees que es así? Todavía sigue siendo así, claro que sigue siendo así. Porque en lo esencial no ha habido una rectificación, no ha habido un cambio de mentalidad venezolano, todos están asustados, todos están atemorizados de lo que puede pasar, pero en el fondo sigue habiendo el mismo impulso adquirido que no se ha frenado hacia el gasto sin tasa ni medida, hacia la desmesura, hacia la falta de prudencia y de previsión. Eso no ha cambiado. Ahora, esa Venezuela de los últimos años de Cipriano Castro y los primeros de Juan Vicente Gómez, existía mientras Picasso pintaba las de Marcel de Aguignon y Proust escribía en búsqueda del tiempo perdido. En esa Venezuela, ¿cómo y a qué edad descubres tu vocación fundamental, que es la de escritor? Bueno, tú me dices de la época de Castro, debo decirte que cuando cayó Castro yo tenía tres años de edad. Sí, yo sé, pero yo digo simplemente por situarlo en una... Mi experiencia de Castro es un pequeño. Desde Freud, por lo menos sabemos que los primeros de los años son más... Bueno, yo puedo hablar ya con cierta conciencia a partir de 1916 en adelante, cuando yo tenía 10 años, o de 1919 cuando tenía 13, que ya entonces, claro, podía darme más cuenta, ¿no? Sí, ¿cómo en esa Venezuela tan desfasada tú descubres que tú quieres ser escritor? Bueno, muy pronto, muy temprano, yo tuve una vocación de escritor cuando era un niño prácticamente, las primeras horribles cosas que publiqué, las de publicar desde 14 años, 15 años, en un periodo de Quito que hay en Maracay, y tenía la pasión de escribir, de leer, de buscar libros, eso fue muy viejo en mí y ha sido mi hacer fundamental. Uno de los grandes problemas que yo he tenido con la política, Carlos y Sofía, es que yo no he podido nunca decidirme a ser un político profesional, porque yo no me puedo decidir a renunciar a ser lo que soy, que soy un escritor y un intelectual. Ese sacrificio no lo he podido hacer, es más fuerte mi naturaleza que cualquier otro propósito de esa clase. Entonces, tu voracidad por el conocimiento y la pasión de los libros data más o menos a los 13 o 14 años. Sí, 13 o 14 años. Ahora, ¿cuándo descubriste tú la universalidad, que eres un escritor universal, la ambición de comprender toda la cultura y todas las culturas? Sí, y de hacerte entender por todas las culturas. Bueno, el problema es... No ser un escritor parroquial. Dependía mucho también, Carlos. Yo creo que la situación de los hombres siempre es una institución dialéctica, ¿verdad? O sea, los pros son pros porque están frente a un contra, y luego se produce una síntesis. Bueno, en aquella época... ¿Y qué sabe uno? ¿Y qué sabe uno? ¿Qué sabe uno? Y en aquella Venezuela tan pobre, tan aislada, tan increíblemente atrasada, en la Caracas en que yo tenía 17, 18 años, había dos cines, Carlos. No había un museo, no había una orquesta. Uno dice estas cosas hoy en día y le parece que está hablando de cuando Colón desembarcó en Macuro, ¿no? Pero eso fue así, lo viví yo. De modo que había una sensación de aislamiento, de atraso, de que el mundo estaba en otra parte muy lejos, casi inalcanzable. Pero ¿cómo lo llegaste a ti? Es lo que te iba a decir, eso mismo nos estimulaba mucho, a creernos en pinar y asomar, para asomarnos a aquello que no teníamos. Que yo creo que hoy en día en Venezuela hay mucho más riesgo de provincialismo que el que había en aquella época. Porque hoy en día en Venezuela hay cierta pretensión a la universalidad. Y puede que un joven escritor piense que con que lo aplaudan en el periódico local o que le publique un poema ya está hecho. Nosotros no pensábamos eso, no lo podíamos pensar. Porque sabíamos que eso era una cosa totalmente desproporcionada y pequeña. Y que si queríamos valer algo, había que salir hacia Madrid o hacia París o hacia un lugar donde se estaba haciendo la gran literatura del mundo y ver cómo podíamos entrar colados en esa fiesta. De modo pues que... De manera que el estímulo a ser universal... Venía de la propia pobreza y del propio atraso y del propio aislamiento y de la conciencia de tenerlo. Ahora, ¿cuándo descubriste, estamos en los descubrimientos de Arturo, el patriotismo, que es una raíz en la solidaridad radical de los seres humanos que componen una nación? Que es un polo esencial también del ser humano. Claro, del carácter. Bueno, yo siempre fui muy venezolano en el buen sentido de la palabra. Tuve siempre mucho amor por mi país. Y eso se explica por muchas razones. Primero, por la mitología familiar. La familia en que yo me formé, por la parte de mi padre y mi madre, eran gente que habían estado muy vinculadas a la historia de Venezuela y al quehacer venezolano y a las luchas venezolanas. Mi abuelo, que te acabo de hablar, el doctor Juan Pietri, fue una gran figura histórica en Venezuela y murió siendo vicepresidente de la República y fue jefe militar y fue prácticamente la cabeza detrás de Crespo durante la revolución legalista. En fin, un hombre de mucha figuración. Y yo, cocha, claro que eso lo vía yo oír en mi casa contado por mi madre. Y la estada de tu abuelo seguramente. Bueno, y luego por el lado Úsler había el viejo, el general Juan Úsler, mi bisabuelo, y entonces la mitología de que el general Juan Úsler había sido comandante de un batallón en Carabobo. Bueno, toda esa cosa, pues, va entrándole a uno adentro. Mi padre siempre decía con mucho orgullo, decía mi tío, Carlos Ublet, decía, y es verdad, Carlos Ublet era su tío materno. De modo, pues, que todo eso va formándole a uno una cierta visión mitológica, si tú quieres, pero muy efectiva, de pertenecer a una cosa importante que estaba por allí. A un recomano distinto. Y que era Venezuela, claro. Arturo está hablando de las figuras paternas que lo marcan. Y yo quiero recordar a tu madre, que era una persona, una gran personalidad, que yo creo que influyó mucho en ti. De un carácter extraordinario. Muchísimo. Era una mujer sumamente inteligente. No era una mujer muy culta, a pesar de que tuvo una educación esmerada y se educó en Francia. Pero gratísima de hablar con ella. Pero era una mujer muy inteligente, muy aguda, muy graciosa, muy llena de vitalidad, de un carácter recio. Esa mujer influyó muchísimo sobre mí, claro. La hija del general. La hija de Juan Pietri, sí. Además, no sé si la Arturo lo va a decir, pero la mamá de Arturo, a quien yo conocí, que en entrevisté, fue una de las primeras entrevistas que yo hice, llevaba un diario sobre Arturo. Un diario que está inédito todavía. Sí, sí, claro. Y no era un diario, realmente una especie de biografía. Arturo, y la política. ¿Cómo se despertó tu interés por la política, que ha sido muy importante en tu vida? Bueno, era evidente que tenía que despertarse, Carlos. En Venezuela es imposible, y aquella Venezuela no lo era tampoco, el que una persona pueda vivir fuera de la política. La política está en todo, la política interviene en todo. La política es el gran negocio de Venezuela, la gran preocupación de Venezuela, el gran tema de Venezuela, y lo ha sido siempre. ¿Cómo se necesitaría ser una ostra, un animal sumamente protegido contra el exterior, para llevar una vida en la cual la política no entre, o un calculador terrible? Sí, pero eso no explica tu actuación, porque tú fuiste una gran figura pública en la política, ministro a los 30 años, el ministro más importante luego del gobierno de Medina, fuiste después parlamentario, fuiste candidato presidencial, hiciste un gran movimiento nacional, es decir, todos estamos en la política por las razones compulsivas que tú señalas, pero tu actuación política va mucho más allá de eso. Bueno, claro que en todo hay un elemento de azar, claro, de circunstancia, ¿verdad? A mí me tocó, Carlos, estar, tener 30 años de edad en la Venezuela, en que muere General Gómez, y en que se abre aquel inmenso panorama, entonces, claro, yo, un hombre con mi formación, con mis antecedentes, con mi preocupación por el país, tenía que sentir que algo tenía que hacer allí, que no podía cruzarse de brazos, que no podía encerrarme en mi casa, escribir una novela, que tenía que salir, a ver qué hacía por aquel país tan lleno de necesidades, al que de pronto se le abrió un panorama de riesgos y de posibilidades inmenso, aquella borrachera de libertad, de poder decir lo que se quería y se pensaba, de modo que inmediatamente yo caí en la actividad política, yo fui inmediatamente redactor del diario Ahora, que empezaba a circular en esa época, participé en movimientos políticos, en Orbe, cuando se fundó Orbe, fui uno de los que formó parte de aquel grupo ilusionado, que no hizo mayor cosa, hay una cosa muy graciosa, la gran manifestación del 14 de febrero, de 1936, que fue la que desató, pues todo ese proceso lo aceleró en gran parte, surgió a base de una medida de restricción de la libertad de prensa, si tú no te acuerdas mal, bueno, tú no te acuerdas, tú eras una niña, no estabas de vida, bueno, entonces, en esa restricción, los periodistas se reunieron, y resolvieron protestar, porque era un disparate, se había establecido una censura de prensa, y encima se le quería exigir responsabilidad de los periódicos por lo que publicaban, a pesar de la censura, eso era contradictorio, entonces se reunieron para protestar, y el que redactó el documento básico, por el cual se provocó la manifestación, esto fui yo, ese documento está escrito por mí, y entonces se hizo aquella gran manifestación, que tuvo el resultado de un cambio de gabinete, y de un cambio de rumbo, y de la restricción de garantías, y una serie de cosas, luego yo tenía vieja amistad y contacto, con Hernán López Contreras, que siempre me distinguió mucho, cuando yo era un joven, me trató con muchísima deferencia toda la vida, y luego con Isaías Medina, con quien tenía una amistad personal muy grande, desde mi época de Maracay, cuando estos hombres entraron a jugar un primer plano, pues inevitablemente, tenía yo que de alguna manera entrar, Hernán López Contreras me llamó muy pronto, primero me llamó Adrián, y luego Hernán López Contreras para que fuera director del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que fuera presidente de lo que era el IAM entonces, que es el Instituto de Inmigración y Colonización, y de repente, cuando yo tenía pues 33 años apenas cumplido, me llamó para hacerme Ministro de Educación, lo cual yo lo veo ahora a esta distancia como una gran audacia, porque yo lo pensaría dos veces para nombrar un hombre de 33 años Ministro de Educación. ¿Y tú tuviste dos veces para aceptarlo? Si tú supieras que no, yo tenía una especie de petulancia, y dije, bueno, cómo no, y más o menos le puse condiciones a Hernán López Contreras, ¿Ah, sí? Sí, cómo no, y él se rió cuando, porque cuando él me llamó y me dijo, bueno, yo quiero que usted sea el Ministro de Educación, se había renunciado a Tejera, por un incidente que había tenido con el Congreso, entonces le dije, mire, yo le agradezco muchísimo y es muy honroso lo que usted me da, pero yo le quiero decidir con toda franqueza, que yo no tengo ningún afán en ser Ministro, si no me voy a realizar alguna labor, y claro, yo estaba aludiendo a que en ese momento había habido cinco Ministros de Educación, en tres años de López Contreras, aquello era un tobogán, entonces él me dijo, bueno, yo no le puedo garantizar a usted una temporada determinada de Ministro, pero mi intención no es estar cambiando, ministros todos los días, si yo he cambiado tantos ministros, y me lo dijo con una expresión muy venezolana, es porque se le cayeron los pantalones. Arturo, vamos a hacer aquí un paréntesis muy breve, y enseguida vamos a continuar esta entrevista con el doctor Arturo Boralpieta. Estamos conversando con Arturo Boralpieta en ocasión de sus próximos 80 años, que se cumplen el 16 de mayo, y también porque Arturo ha tenido una vez más la amabilidad de ayudarnos a celebrar un cumpleaños buenos días, el cumpleaños número 18, que lo cumplimos el día 22, y como ustedes se acuerdan, Arturo lo dijo por nosotros, el primer programa, y durante 18 años ha sido nuestro invitado, pero esta vez no estará en Caracas, y además tendrá el homenaje del Congreso Nacional, así que nos hizo la amabilidad de venir hoy viernes. Desde el primer programa, que fue hace 18 años, queremos ahora Arturo que nos hables de tu actuación pública. Si ya nos hablaste un poco del Ministerio de Educación, si quieres agregar algo sobre lo que lograste hacer. Lo que lograste hacer. Bueno, se logró una gran cosa, se logró organizar el Ministerio de Educación, se logró hacer la primera reforma educativa que se logró hacer en Venezuela después de la muerte de Gómez, es una ley que yo sigo considerando que es una ley muy importante de educación, que fue la del año 40. No se había podido lograr pasar en el Congreso una ley de reforma de educación. Los cinco ministros anteriores se habían estrellado. No, no habían logrado, había habido problemas gravísimos. Esa es la ley que pasaste. Y yo logré pasarla el año 40, o que eso fue un éxito importante que yo tuve como Ministro de Educación. Hice una reorganización muy grande del Ministerio y luego conté con la ayuda de hombres de primer orden que me acompañaron. Ahí estaba Augusto Mijares, que es un hombre que era mi amigo, por quien tengo una admiración y un respeto ilimitado y que era uno de los hombres más capaces y que tenía un mejor criterio en materia educativa en Venezuela. Estaba Ramón Díaz Sánchez, que fue director de gabinete. Estaba Vicente Fuentes, estaba Mariano Piconzalas, a quien yo nombré director de cultura. De modo pues que yo tenía un equipo de hombres de primer orden que me acompañaron en aquello. Y aunque había gente que se burlaba porque decían que éramos unos niños los que estábamos allí, pero se logró hacer una transformación educativa muy importante en el país. Y Hernán López Contreras pudo decir, cuando entregó la presidencia de la República, que durante su mandato se habían creado más escuelas en Venezuela que en toda la historia del país hasta el momento de llegar. ¿Y sigue la educación siendo para ti tu problema fundamental? Sé que en estos momentos te tiene... Para mí no, porque yo digo que es un problema fundamental del país. Si uno quiere saber qué va a hacer la Venezuela de mañana, va a visitar las escuelas hoy en día y ahí está. Ahí está. Lo que no esté allí no va a estar en la Venezuela de mañana. ¿Y ahí está? Bueno, ahí está para bien y para mal. Bueno, lo que se refleja no es así, no entusiasmante, porque la educación venezolana está en crisis, en profunda crisis. Tú, podríamos hablar de eso a largo rato, pero se nos iría la entrevista en eso. Tú pasaste del gabinete de López Contreras al de Medina, sin hiato. Fuiste ministro de Medina desde el primer día. Sí, yo fui ministro, yo fui el ministro de Educación que duró más con López Contreras. Él me nombró en julio de 1939 y duré en el gabinete hasta que le entregó el poder con él. Entonces, Isaías Medina, que es el presidente que lo sucede y que lo elige el Congreso del año 41, que era mi amigo y quien siempre estuve en buenas relaciones antes y durante el gobierno, el gabinete siempre estuve. Tú fuiste primero secretario de la presidencia y después ministro de Relaciones. Entonces él me llamó y me dijo que yo quiero que tú me acompañes y que yo quiero que tú seas mi secretario. Le digo, bueno, ¿cómo no? Entonces estuve, durante el gobierno de Medina, fui durante 44 meses secretario de la presidencia con dos interrupciones. Con una interrupción de seis meses en que fui al Ministerio de Hacienda y entonces Medina me volvió a pedir que volviera a la secretaría. Y hubo una interrupción que fue la final en julio del 45 en que me pasó al Ministerio de Relaciones Interiores. En un mal momento. Yo era el ministro de Relaciones Interiores cuando el 18 de octubre. Ahora, ¿cuál es el balance de las reformas y avances institucionales iniciadas y llevadas a buen término por los dos gobiernos entre 1936 y 1945? Que a veces se habla como si no hubiera pasado nada. Inmenso, inmenso, inmenso y casi sin comparación. Es muy difícil poder decir que se ha hecho tanto en tan poco tiempo y con tan pocos recursos. Hay que pensar que el presupuesto inicial de Hernán López Contreras era de 169 millones de bolívares. ¿Cuánto? Con lo cual, 169 millones de bolívares, con lo cual hoy no funciona seis meses una universidad venezolana. Y que el presupuesto máximo que tuvo Medina cuando cayó no llegaba a 500 millones de bolívares. ¿Y los logros con eso? Con eso se hizo, mira, se hizo la democracia venezolana. En lugar, se restableció el régimen de libertades públicas irrestrictamente y efectivo. Se fundaron los partidos políticos. Se creó la ley del trabajo. Se creó el seguro social obligatorio. Se creó el Banco Central de Venezuela. Se creó la Contraloría General de la República. Se le dio el voto a las mujeres. Se hicieron las elecciones más libres que tú puedes imaginarte en el cual se elegía uninominalmente. Cada parroquia elegía su concejal. Cada circunscripción elegía su diputado. Encima de eso ha sido la reforma petrolera que hizo Medina que es la que permitió la nacionalización del petróleo y la que todavía no ha sido drogada. Esa ley no se ha drogado. Ni la drogarán nunca, gracias a Dios. Y gracias a ella se pueden hacer las cosas que se están haciendo hoy en día. En segundo lugar, se hizo... en salud pública. En salud pública se hizo una labor gigantesca, se inició toda la lucha contra el paludismo, Arnoldo Gabaldón fundó la del Instituto de Antimalariología en Maracay y se hizo una cosa que la gente se olvida, se hizo una reforma agraria excelente y atrevidísima que mucha gente le puso las manos en la cabeza y dijo que el gobierno le está metiendo en camisa a once varas y meterse en eso. Desgraciadamente vino el 18 de octubre y esa reforma se engavetó y permaneció Arturo, en Venezuela hay una historiografía según la cual la guerra federal para dar un ejemplo y otras rupturas anteriores o posteriores han sido la buena fortuna y hasta la salvación de Venezuela. Tú compartes ese punto de vista. Yo creo que es una visión muy simplista. Yo creo que la guerra federal en su conjunto fue un gran retroceso para Venezuela y no un gran progreso. Venezuela desde 1830 hasta 1857 fue uno de los países que más progresó en Sudamérica incomparablemente con los demás países. Tuvo una administración de una pulcritud de una honestidad de un patriotismo incomparable. Los hombres más ilustres y más respetables que ha tenido la historia de Venezuela actuaron allí. ¿Y por qué esos hombres han sido tan desacreditados en nuestra historia oficial? Bueno, porque la historia de esa época la escribieron los enemigos políticos de esos hombres en la historia de Venezuela le escribieron a los liberales y no a los conservadores. Ahora, lo curioso es que quienes eran liberales eran los llamados conservadores porque esos hombres tenían a Santos Michelena y toda su ideología política era liberal, era el liberalismo manchesteriano y los conservadores trajeron más bien los regímenes dictatoriales, los regímenes personales, los regímenes autoritarios los trajeron los liberales. ¿Y hay algún punto de comparación entre esa ruptura de la guerra federal y el 18 de octubre del 45? Sí hay mucha coincidencia, una ruptura parecida, una ruptura parecida y sobre todo porque hay que pensar esto, que si hubiera seguido la Venezuela de 1857 sin ruptura, sin la revolución federal que es en gran parte consecuencia de lo que fue el gobierno de los Monagas, la evolución de Venezuela ha podido ser en el siglo XIX una evolución parecida a la que fuera la Argentina, un país que hubiera se hubiera estabilizado, que hubiera crecido democráticamente, orgánicamente en su economía y en su posición, que era lo que se veía venir. Eso se rompió y se tiró por la ventana y lo que surgió fue el caudillismo salvaje que fue la herencia de la guerra federal. Que casi destruyó al país. Bueno, y que llegó hasta Gómez, Gómez fue el último de esos grandes caudillos que acabó con el caudillismo hizo ese gran bien al país y pacificó al país que era un país que durante 60 años había vivido en perpetua guerra civil sin tregua. Ahora, el 18 de octubre hace una ruptura igualmente, a mi modo de ver una ruptura lamentable porque Acción Democrática era un partido que iba a crecer y que iba a ser una alternativa de poder ineluctablemente. Pero hubiera llegado al poder sin las improvisaciones, sin las obligaciones, sin las hipotecas de una toma de poder violenta que lo obligó a hacer muchas cosas que no era necesario hacer y a emprender ciertas rutas que no eran las más aconsejables. De modo que la posibilidad de un crecimiento orgánico de Venezuela y una estabilización de la democracia sufrió allí una sacudida profunda de la que en gran parte no se ha repuesto el país y que en gran parte explica muchas de las cosas que estamos ocurriendo. Vamos a hacer aquí de nuevo un paréntesis y enseguida continuamos conversando con Arturo Jarpietri en víspera de sus 80 años. Seguimos conversando con Arturo Jarpietri con motivo de sus 80 años también con motivo de nuestros cumpleaños que nos hace tanto honor los 18 años de buenos días una pequeña diferencia de años hay un 8 en el medio que es un número de la cábala Arturo ¿por qué aceptaste volver a la acción pública como senador independiente en el Congreso electo en 1959? Porque era inevitable Sofía que un hombre que había tenido una intervención en una figuración política de mucha importancia en el país como era yo tuviera que tarde o temprano regresar a la política porque era necesario porque me lo exigían me lo imponían la circunstancia me lo imponía mi misma voluntad cuando yo regresé a Venezuela del destierro el año 50 estaba entonces la junta militar de gobierno cuando yo regresé se me hicieron toda clase de ofrecimientos del exilio regresaste del exilio del exilio sí tenía 5 años exilado en Nueva York se me ofrecieron toda clase de cosas embajadas yo no quise aceptar ninguna ahí está vivo y puede certificarlo Miguel Moreno que era secretario y me fue a visitar y a decirme que yo quería ser embajador en París que sí que era embajador en Washington le dije que de ninguna manera que yo quería regresar a mi país porque tenía una mujer y dos hijos y tenía que trabajar para ellos y que no podía dedicarme a ser funcionario público y no desempeñé ninguna función pública de ninguna clase en todo ese tiempo de ahí la pregunta ¿por qué en el 59 aceptas ser senador? ahora te voy a explicar entonces en esa época naturalmente y eso no significaba que yo no tenía mi manera de pensar política y mi actitud ¿verdad? y que no quería nada con la dictadura ni con el régimen que existía allí de modo que cuando va llegando al final del 57 yo soy de los hombres que firman los manifiestos contra Pérez Jiménez y su gobierno y voy a la cárcel de modo que el 23 de enero yo estaba preso en la cárcel modelo y logré que a las 3 de la mañana allí cuando ya había caído el gobierno un oficial del ejército me prestaron un jeep y me fui a Miraflores de modo que yo estuve en el nacimiento del nuevo gobierno incluso fui uno de los que ayudó a redactar el acta constitutiva del gobierno provisional de modo que tuve incluso me preguntaron nombres para posibles ministros y de algunos y algunos salieron de modo pues que que tuve una vinculación inmediata con eso de modo que cuando vinieron las elecciones mi viejo amigo Jovito Villalba me fue a ver y me dijo Arturo nosotros queremos llevar algunos independientes importantes al congreso no solamente militantes del partido tu no quisieras aceptar ser el primer senador por el distrito federal entonces le dije muy claro Jovito yo te quiero decir lo siguiente si voy voy como independiente absoluto no voy con ningún compromiso político yo no te estoy pidiendo ningún compromiso político lo que quiero es saber si tu quieres ir como independiente y tu harás lo que quieras le dije bueno con mucho gusto y muy generosamente me puso a encabezar la plancha de URD que sacó una votación giganteca en esa época y entonces yo entré al congreso donde vine a permanecer finalmente tres periodos donde tuve 15 años de senador bueno ese orden político que se creó entonces y al cual tu contribuiste tanto porque fuiste uno de los redactores de la constitución vigente ahora ha durado tanto como el general Gómez ha resultado ser uno de los órdenes políticos más duraderos en la historia de la república en tu opinión que reformas requiere ahora urgentemente para poder durar todavía mucho más yo quiero que yo creo tú me estás pidiendo una cosa muy difícil pero vamos a intentarla yo creo que habría que concentrarse en lo que yo llamaría dos reformas esenciales y fundamentales una reforma política que sería la reforma de sincerar la democracia de salir de la provisionalidad en que hemos vivido hasta ahora de asegurar la representación efectiva del elector del elegido por el elector es decir que haya la elección uninominal que cada parroquia vuelva a elegir su concejal que cada circunscripción electoral elija su diputado que el que elige tenga quien reclamarle y pedirle que ha hecho usted con mi voto porque yo voté por usted usted no me ha cumplido y la próxima vez no voto por usted eso hay que sincerarlo y es muy peligroso que no se haga hay que llegar a una separación efectiva de los poderes porque hoy en día los partidos políticos han caído en el vicio de controlar y manejar todos los poderes públicos de modo que la separación de poderes es un mito el poder judicial no tiene ninguna independencia con respecto aquí votamos por un hombre que es el presidente y le delegamos toda la autoridad es decir aquí hacemos una cosa que constitucionalmente y doctrinalmente es inadmisible es una delegación de soberanía al pueblo venezolano se le consulta cada 5 años por medio de un plebiscito que partido quiere usted que lo gobierne y con que presidente y el pueblo venezolano contesta el partido A y con su candidato presidencial el señor X y en esos 5 años ese partido y esa persona resumen en su mano toda la soberanía nacional hasta dentro de 5 años aunque se le vuelve a preguntar hay que sincerar la democracia hay que hacer que no solamente el pueblo elija un presidente ni que le dé un voto en blanco un cheque en blanco un partido político sino que elija a sus representantes que haya una participación efectiva y un movimiento de integración entre la base popular del país y los hombres que ejercen en nombre de ellos la autoridad de otro modo no se está cumpliendo de modo que esa reforma en lo político es vital y esencial para que la democracia venezolana pueda realmente afirmarse y la otra es una reforma económica aquí hemos vivido en estos años gracias a la abundancia petrolera en un sistema de paternalismo económico fatal en eso que llaman el populismo que es estéril y es esterilizante que lo que ha hecho es falsear toda la economía venezolana debilitarla angularla convertirla en parásito del estado que a su vez es un parásito del petróleo entonces habría que rectificar eso a fondo para ver si se pone el país a producir es decir que el estado viva del país y no el país viva del estado a través del petróleo que es la mayor subversión que hayamos podido hacer nunca es decir que esas dos reformas son fundamentales para que el orden político democrático pueda se estabilice y crezca y sirva hablemos ahora de lo esencial de tu vida que es tu obra escrita tu obra literaria tu primer libro fue un libro de cuentos Barrabás y otros relatos en 1928 ¿por qué Barrabás que es un personaje bíblico y universal y no un conoquero como era lo que veníamos haciendo? bueno por lo mismo que te decía yo hace un momento porque yo pertenecía a una generación de hombres que tenía una especie de ansiedad de ponerse al día con el mundo de abrirse al mundo entonces leíamos literatura mundial literatura universal literatura rusa literatura francesa literatura inglesa y estábamos un poco al día leíamos a Kipling leíamos a Jean Chonot leíamos a Gide leíamos a a Dostoyevsky leíamos a Toltois leíamos a André Yev entonces claro ese era el parangón que teníamos no podíamos caer en el costumbrismo tradicional venezolano porque sabíamos que por ahí no se iba a ninguna parte había que salirse de eso había que salirse de eso y hacíamos el esfuerzo de salirnos de eso y eso explica por qué ese libro cuento mío comienza con un cuento sobre Barrabás y no sobre un conoquero ahora todas tus novelas novelas con excepción del laberinto de la fortuna son novelas históricas las lanzas coloradas el camino del dorado oficio de difuntos la isla de Robinson ¿por qué? hay fuera de hay una razón satisfactoria para explicar por qué uno hace pero hay una pasión pero claro hay una tendencia y es por la misma razón que te decía pues a mí lo que me interesa es mi país a mí lo que me interesa es Venezuela porque además de todo lo que conozco ¿cómo voy a escribir una novela que figura en sueco? no podría bueno pero escribiste un cuento en que el héroe es Barrabás bueno pero Barrabás es un personaje un poco que nos pertenece a todo a través del mito cristiano de modo que es una cosa muy distinta pero yo tengo que trabajar con mi gente con lo que conozco con lo que tengo ahora ¿qué tienen que ver los héroes de esas novelas? en las lanzas coloradas yo creo que Bob es innominado ¿sí? domina la novela en el camino del dorado no un venezolano sino Lope de Aguirre el tirano Aguirre en oficio de difuntos el general Juan Vicente Gómez ese sí un venezolano bueno pero tú te pones a ver fíjate tú tú lo estás diciendo en la isla de Robinson Simón Rodríguez tú lo estás diciendo son personajes que tienen que ver con la hechura de este país y con lo que es este país es un esfuerzo de entender a Venezuela el que me llevó a preocuparme de esos hombres en lugar de imaginar unos personajes hay una situación X yo me dije cuando escribí la lanza colorada ¿qué pasó con la independencia de Venezuela? ¿cómo fue eso? ¿cómo se hizo eso? y entonces me puse a hacer una novela que en el fondo no es sino de sobra una dramatización del proceso de la independencia con cómo fue aquello y lo mismo me pasó posteriormente con López Aguirre ¿por qué? porque explícan un poco más extensamente tanto lo de Bob como lo de López Bueno, lo de Bob ¿por qué Bob es? porque es un personaje central de la independencia chico, no te olvides tú aquella frase de Juan Vicente González que es una frase muy ridina Bob fue el primer jefe de la democracia venezolana eso no es una frase así tirada al aire eso sí tiene una significación profunda y quien no lo ve así no entiende a este país entonces a mí me entendí me importaba mucho qué pasó cuando este país asumió su destino y cuando surge Bob y cuando surge Páez y cuando surge Bolívar qué era lo que había debajo de eso cómo era eso cómo se veían ellos y eso son y cómo era la sociedad venezolana y las lanzas coronadas trata de ser eso y después más tarde me pasó lo mismo con la conquista ¿qué fue la conquista? esa cosa romántica del conquistador o allí en el fondo hay una cosa criminal humana violenta reclamada contra el poder de la corona y el personaje fundamental de eso a López Aguirre que además es un personaje venezolano porque López Aguirre donde culmina su hazaña y donde muere combatiendo es en Venezuela y donde dejó un mito además el alma del tirano Aguirre es un fuego fato luego Juan Vicente Gómez y Gómez justamente no necesito para decirte Gómez es uno de los hombres más importantes de la historia de Venezuela y quien no entiende a Gómez no entiende a Venezuela Gómez no fue un habitante del cometa Halley que cayó por casualidad aquí además tú decías al principio algo que yo quería en ese momento hacer una acotación pero no era oportuno que Venezuela era cuando tú naciste y cuando llegaste a la conciencia un país demasiado pobre para cometer disparates pero Duvalier en Haití era un país mucho más pobre cometió los crímenes y los disparates más horrendos del mundo la pobreza y hay que ver las repúblicas africanas independientes lo que está pasando allí de manera que la pobreza no es un antídoto contra el error no es una pobreza contra el error pero hay algo más que vale la pena pensar y tú lo has asomado allí Carlos que es lo siguiente que es que el venezolano tiene ciertas virtudes Carlos que nosotros estamos acostumbrados a negárselas todas y las tiene fíjate tú la poca cantidad de gobernantes venezolanos que hayan sido criminales muy pocos no hay ninguno y los pocos magnicidios que ha habido ninguno el de Delgado Chalbó y el intento contra Bolívar bueno pero eso no fue hecho aquí pero te quiero decir que en realidad el equivalente de un Lilí en Haití el equivalente de un Machado en Cuba el equivalente de un de un Rosas bueno de un Rosas es otra cosa distinta pero ni Paez es eso ni Monagas es eso ni Guzmán es eso ni Crespo es eso ni Castro Castro fusiló a una persona un hombre y lo recordamos todavía con nosotros todavía por horror ni Juan Vicente Gómez era eso Gómez no mandó a fusilar a nadie nunca no fusila a nadie nunca ni puso una mujer presa ni puso una mujer presa nunca nunca de modo pues que 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 hay que pensar que algo tenemos verdad algo muy además que como logra un hombre gobernar 27 años no únicamente por el terror que lo inspiraba sino también por una especie de consenso porque cuando Gómez deja de volver a los exilados el año 27 o 28 y abre las cárceles y abre las cárceles tú nos has contado que uno de los que regresaron del exilio le dijo yo he estado equivocado usted ha tenido razón porque no hace elecciones usted las ganaría ¿cómo es ese cuento? es un cuento que se le atribuye y que parece que es cierto cuando regresó del exilio el doctor Abel Santos que había sido una figura muy importante que había sido ministro de Hacienda de Gómez en la primera etapa de Gómez y que tuvo exilado muchos años porque estaba contra Gómez él lo recibió y le dijo yo quiero decirle alguna cosa general que debo hablársela con toda franqueza entonces le estuvo recomendando ciertas cosas ¿no? que él debía hacer entre ellas le dijo por ejemplo usted debe casarse y entonces Gómez se sonrió y le dijo yo lo he pensado muchas veces que usted supiera pero no puedo porque tendría que casarme con dos mujeres y como no puedo casarme con dos mujeres no puedo casarla y era la verdad le decía que casarse con la madre de las dos familias de sus hijos porque si se casaba con una era repudiar la otra y dar una bofetada a ellos luego le dijo usted debería general hacer unas elecciones en este momento no hay quien le discuta a usted en Venezuela usted es el jefe natural del país usted está reconocido por todo el mundo sus antiguos enemigos hemos regresado aquí y sabemos que usted tiene una autoridad inmensa de modo que si usted hiciera unas elecciones usted las ganaría totalmente y se acabaría esta historia de que usted es un tirano que usted es un dictador entonces general gómez se lo quedó viendo y le dijo ¿y usted cree que las ganaría doctor? y le dijo bueno general eso no lo va a nadie las gana por un 99% es una cosa obvia pero ¿usted cree que eso es así? le dijo bueno eso no lo eso es todo el mundo está de acuerdo con eso y entonces ¿para qué la vamos a hacer? ¿para qué vamos a poner el país en ese brete? vamos a hacer otro corte y vamos a seguir con Arturo Bustier así que no hay necesidad de decirle que quédense con nosotros ok está bien estamos perfectos estamos con Arturo Arturo la famosa identidad nacional es como algo que se nos puede haber perdido en el camino o es más bien la suma de nuestra herencia genética y cultural suma que no se detiene sino que se enriquece y que se hace más compleja cada día que se habla como si fuera una piedra que se le cayó por el pueblo eso me recuerda un poco una anécdota en el año 36 aquella locura que fue el año 36 hubo un momento en que la gente de Trujillo de la ciudad de la capital del estado Trujillo salieron a la calle armados porque venía la gente de Valera para llevarse la capital entonces la identidad nacional es un poco eso la identidad nacional es que viene la gente de Valera y va hacia la capital que ha sido tu preocupación por aquí tengo el libro más reciente de Arturo Buslar el cual él ha dicho que lo considera la suma de su preocupación fundamental que es a la vez la literatura el buen escribir y la esencia de lo venezolano y de lo latinoamericano de manera que no es tampoco que se pueda decir ese tema no es importante es el más importante de todos para mí ha sido el tema más importante siempre y sobre eso he publicado por lo menos cinco libros y he meditado sobre eso mucho que somos los hispanoamericanos claro dentro de ellos los venezolanos como nos hemos visto hasta donde nos hemos entendido hasta donde estamos reconciliados con nosotros mismos hasta donde no somos víctimas de deformaciones y de visiones que nos han impuesto los europeos y que hemos aceptado nosotros ¿qué tenemos de particular los latinoamericanos que nos hace distintos a los demás grupos étnicos? yo creo que ningún grupo étnico y eso eres tú quien lo dices se ha interrogado tanto sobre qué es los chinos o los iraníes pueden tener aciertos y desaciertos en su historia pero saben lo que son a un oficial a un oficial iraní que en la primera guerra mundial un británico le explicaba por qué Irán debía hacer no sé qué cosa para el bien de Inglaterra le dijo pero maldito yo creo que en lo que pienso es en el bien de Irán es Irán que ha resurgido con Jomeini en cambio los latinoamericanos no sabemos lo que queremos ser y nos interrogamos continuamente sobre qué queremos ser no solamente no lo que queremos sino sobre lo que somos que es mucho más grave porque la duda nuestra es sobre nuestra identidad que somos antes de preguntarnos qué queremos ser nos preguntamos qué somos y no tenemos respuesta clara y no tenemos respuesta satisfactoria ¿cuál es la tuya? bueno la mía es que yo no tengo una respuesta y te puedo decir con una fórmula matemática somos X, W, D partido por 2 no, no eso no es pero Sofía hablaba de herencia genética y de herencia cultural nosotros somos el producto de un proceso muy importante que es un proceso de mestizaje cultural inmenso como no ha habido en otra parte lo hubo cuando se formó lo que llamamos hoy en día occidente cuando se creó lo que es hoy en día Europa ese fue un proceso de mestizaje entre la civilización romana la civilización cristiana la herencia griega y las culturas germánicas de las primitivas de los pueblos germánicos y de esa olla podrida nació Occidente que es lo que es la Europa hoy en día bueno ese proceso no se encuentra en la historia en ese grado sino ahora en el mundo hispanoamericano por la presencia de las tres culturas el trasplante de una cultura europea significada por España en el siglo XVI que no logra trasplantarse porque no se va a crear una nueva España como creían ni se va a crear una nueva Castilla aunque la llamaran así aunque la llamaran así se va a crear otra cosa por la herencia de las culturas indígenas a veces muy avanzadas como el caso de México y Perú y por la presencia negra que es muy importante no es el mestizaje de sangre los hombres no somos los que somos por la sangre que tenemos somos los que somos por la cultura a la que pertenecemos es lo que nos hace ser lo que somos y nosotros somos el producto de una mezcla cultural no completamente definida ni asentada y esa es una de las bases de nuestra inquietud y de nuestra falta de seguridad con respecto a nosotros mismos nosotros no tenemos ni nombre Carlos cuando tú le preguntas a un habitante de los Estados Unidos que es usted dice hay un American yo soy un americano y no tiene ninguna vacilación ni se le pasa por la cabeza que está usurpando un nombre que no es el suyo en cambio cuando a nosotros nos preguntan ¿qué es eso que ustedes son? bueno somos venezolanos nosotros tenemos una seguridad pero después iberoamericanos y panamericanos latinoamericanos indoamericanos ¿qué diablo? ¿qué significa todo eso? todos esos nombres han sido propuestos y se usan bueno y son por falta de seguridad son por falta de seguridad ese problema no se le plantea y ahora somos tercer mundo ahora somos tercer mundo además pertenecemos a la comunidad ibérica pertenecemos a la comunidad panamericana de modo que tenemos una base móvil sobre la cual no hemos logrado todavía de poner los pies sólidamente ¿y eso es dañino? bueno así es dañino a unas cosas en otras puede ser fecundo porque eso nos ha estimulado mucho a estudiar con nosotros mismos y lo que yo trato en ese libro es precisamente de resumir y llevar a un remate una reflexión que me ha tomado mucho daño ecos ecos de la raza cósmica de Vasconcelos como si de ese problema debiera surgir por dialéctica algo especialmente importante en el futuro en algunas cosas puede coincidir en otras no primero porque básicamente Paco Celos comete el error de llamar eso raza yo creo que el concepto racial no tiene ningún sentido lo que se va a formar aquí no es una raza cósmica es una cultura cósmica es otra cosa y tampoco cósmica en el sentido que la palabra cósmica tiene es un avatar original y distinto de lo que es la cultura occidental porque nosotros pertenecemos a la cultura occidental en ese sentido dentro del tercer mundo tenemos un papel muy distinto los africanos no pertenecen a la cultura occidental tienen culturas propias muy viejas sobre la cual han superpuesto cosas occidentales los asiáticos ni hablar la China la India en cambio nosotros si pertenecemos a la cultura occidental porque aquí estamos hablando una lengua occidental no estamos hablando Caribe y porque la religión que tenemos practicada o no practicada es una religión occidental no tenemos un rito vudú ni adoramos a Huitzilopochtli y luego la tradición institucional que tenemos es occidental pero eso está sobre una mezcla de culturas básicamente que hace que eso no sea exactamente igual a lo que es en occidente y eso es lo que es realmente la creación de un nuevo mundo y eso es lo que nos hace distinto y eso es lo que nos permite jugar un papel en el mundo si nos apersonamos de eso y a mi modo de ver esa es la gran cuestión que está planteada en el mundo de los americanos y ese libro trata de ser una respuesta a eso ¿qué significa la televisión? ¿qué ha significado para ti Arturo Buclar esto donde estamos en este momento que tú has usado desde hace tanto tiempo ¿qué es la televisión? en tu vida en tu obra en la huella que estás dejando en Venezuela yo considero que la televisión es una verdad pero grullo es un medio de comunicación pero es que hay gente que la odia hay gente que dice que el aparato es maléfico bueno eso es como hay gente que odia un color el idiotizador le dicen bueno depende si ha sido idiotizador en muchas cosas pero en otras ha sido prodigioso es decir lo que hoy en día sabe cualquier venezolano de cualquier rincón de lo que está pasando en el mundo de 5 años de 5 y 6 años cualquier venezolano de 6 años de 6 años adelante tú te das cuenta del tiempo de la primera guerra mundial si hubieras ido a guardatinaja a preguntarle a un habitante usted cree que esta ofensiva que están haciendo los alemanes en el frente occidental tendrá éxito y te hubiera visto como si te hubiera hablando de chino hoy en día tú le preguntas a alguien que opina usted del último ataque terrorista en el último rincón de Venezuela lo saben porque por televisión no supieron desde el mundo desde el mundo entero lo que ha ocurrido en Austria lo que está ocurriendo cuando ocurrió este incidente en Libia por minutos lo sabía el último venezolano el más infeliz cuando el ministerio de justicia en Colombia lo estábamos presenciando presenciando por eso te digo el poder que tienes es inmenso y tú lo disfrutas la haciéndola bueno yo no es que lo disfruto es que yo siento que esto me permite estar hablando en este momento con 500 mil venezolanos o con un millón de venezolanos ¿cómo logro yo eso a otro modo? ¿cómo logro yo llevarles a ellos lo que yo pienso si me pongo a escribir libros? por los libros no le llego ni a alguno por mil de esa gente no además la gente lee tus libros ni a alguno lee tus libros porque te han visto en televisión pero yo siempre he dicho Carlos y creo que es una estadística cierta que de cada 10 venezolanos que me conocen 9 me conocen por la televisión o más he sido un hombre público he sido un escritor he sido un periodista pero ha sido candidato a la presidencia ha hecho una campaña nacional de 10 venezolanos 9 me conocen por la televisión Arturo se dice no sin razón que una de las características de nuestras sociedades hispanoamericanas es que no dan incentivos para las conductas socialmente útiles y en cambio si premian a los pícaros contra esa visión pesimista es justo señalar el prestigio inmenso de Arturo Uslar en Venezuela y que Arturo no es un personaje exótico sino profundamente venezolano quienes lo admiran que somos todos somos ya hoy la Venezuela posible que parecía imposible hace 80 años muchas gracias muchas gracias Arturo Uslar Pietri muchas gracias a ustedes que nos han visto y que nos seguirán viendo y que Arturo Uslar estará con nosotros seguro en el próximo año nuestro en el año 19 cumpliendo el 81 año y nosotros 19 y cuando cumpla 80 años al programa también muchísimas gracias quédense conmigo que tengo algo que decirles bueno hemos tenido una mañana excepcional tenemos que darle las gracias a Arturo Uslar que seguro que este programa lo pedirán ustedes a repetición ustedes saben que estamos en el mes que estamos cumpliendo años y sin Arturo hubiera sido imposible siempre les recuerdo que Arturo el que nos hizo el que nos hizo el programa estábamos tan novato como él el día que entró en el Ministerio de Educación pero sin el valor de Arturo Uslar quiero desearles un felicísimo fin de semana y no es como en la época de Arturo Uslar hay muchísimos conciertos hay muchísimas galerías abiertas en la Galería Arte Nacional está la exposición de Marco Castillo y los venezolanos nuevos con la figuración en el Museo de Bellas Artes están los nuevos argentinos en el Museo de Arte Contemporáneo están los precursores de la modernidad donde están Siqueiros, Orozco, Lam todos los grandes pintores y María Luisa Todar pero era que tienen muchísimos que escoger porque no tengo tiempo para decirle muchísimos conciertos es una Venezuela diferente que va a celebrar el 16 los 80 años de Arturo Uslar Fietri Siqueiros, Orozco, Lam Siqueiros, Orozco, Lam